Amigos míos, buenas noches, vamos a iniciar, al mismo, de camioncita con goza, y que todo el mundo, agarre pareja, aquí iniciamos, aquí comenzamos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, con los cantos de la festival, con la mano arriba, vamos a bailar, we, 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 ahora, guárdala, aquí iniciamos, aquí comenzamos, sabrosos, eh, 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 eh La mano del tallo, mi covita camarra. Chiquita su madre, un palzón metiche en el mural. Pasada, sabor, sa, 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 sa. ¡Qué bonito! Aquí iniciamos. Aquí arrancamos. Mi compano el pija, lo ha crecido perdugo. Este es San Cristobalito, el famoso Ritz. Con la banda. Para la churrería, mi compano y mi ser. Con las pijas, ¿eh? Aquí iniciamos. Tiene, tiene, perdida, perdida, nervosa, la chef presente. Tiene galletita, la banda manjatera, la banda manjatera. Ahora, suéltala. ¡Órale! ¡Órale! Y amigos, el pollo triqui, el pollo separante, la robomanía. Más de miles de chicos llamados. Rebellos Luz. ¡Dati Flores! ¡Gracias y Power! ¡Séganlo conmigo! Llego la gente con ellos, chicos. Para Micheladas. El famosísimo... ¡Huito! ¡Hasta, amigo, Huito! ¡Como los viejos y apos, papá! ¡Séganlo! Ahora... Dale, que besitos. ¡Dos caseros a Cristóbal! ¡Fuérate, Magnásico! ¡Fuérate, Magnásico! ¡Fuérate, Mancatero! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Y Pucas! ¡Este ahora! ¡Ságanlo! ¡En saco! ¡Ahora! ¡Mira, qué bonito! ¡Sabroso! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Órale! 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 ¡Vale, que besitos! ¡Llego el día! ¡Llego la hora! ¡Llego tu pana, seguidora! ¡Llase cuando! ¡Bueno, macatero! ¡Bueno, macatero! ¡Bueno, macatero! ¡Abuelo! ¡El pichi! ¡Mantejas! ¡Tiene los calcitos! ¡Chuchitos! ¡Linceles! ¡El diti! ¡Tiene princesitas! ¡Chimlani! ¡Papiña! ¡Cuáles! ¡Zapapa y zapaluca! ¡Abrazos! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Abrazos! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Mendita en la Ciara! ¡Lorremenes Blues! ¡El Maraca y el Simoñeco! ¡Cuátria y el Chico Mantazas! ¡La bala entre la nuca! ¡Machito Lagos! ¡Pequeñas! ¡Pobreros! ¡Siempre macateros! ¡Siempre macateros! ¡Siempre los primeros! ¡Mi Candita Mireli! ¡Qué milagro, Candita! ¡La Serena Adriana! ¡Maragilo Fleximanía! ¡Ciego! ¡Por ahora! ¡Digue de su madre! ¡Saborazo! ¡Roy que besitos! ¡Para los Número 1! ¡El Libre Suebla! ¡Los Aguapacoseos! ¡Somos Los Cantos! ¡El Monsagüichita! ¡Somos Ángel! ¡Siempre contigo! ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Así limpia! ¡Así comienza! ¡Saborazo! ¡Órale! ¡Ay! ¡Pero miren quien llegó! ¡La Banda Mancatera! ¡El Monsagüichita! ¡El Monsagüichita! ¡El Monsagüichita! ¡Órale! ¡Así limpia! ¡Así comienza! ¡Saborazo! ¡El Monsagüichita! ¡El Monsagüichita! ¡La Serena Adriana! ¡Le damos Don Julio! ¡Órale! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Bara Chesir y Dante! ¡La Patrona Mari Juárez! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Dale a Luquizabrazo! ¡Adele mi niño! ¡El famoso Luquizabrazo! ¡El famoso Chalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Saborazo! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Gumbias! 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 ¡Sabronzas! ¡Sabronzas! ¡Vale cabecitos! ¡Para que uno de San Andrésito! ¡Vuena cantita! ¡Vuelo manjatero de corazón! ¡Valzador! ¡Siete por ciento veintiuno! ¡Lo rojo sin manjatero ninguno! ¡La Zona Azul manjatero de corazón! ¡Hasta la muerte sí señor! ¡El Barrio Zafra! ¡Ahora! ¡Saborazo! ¡Con su bonito Manhattan ¡es otro rojo! ¡Vamos iniciando comenzando! ¡Y que todo mundo comience a ver el sabor! ¡Y Cuchillo Barrio Zafra! ¡San Andrésito del Verde! Bueno, el C, N, S, A, N, S, A, ahora La N, S, A, ya presentes Andrés, Misionerito, Sabor Bárbara, Sabor Ahora Para 5, que llegamos a San Andrés Hermano Sempra, Vicky Yusa En 10, vamos a Pisael Chorrería Mari Para 5, Verdugo Huesos 40, Hermosa Ciel Y su gallecita La Chibi Chica se merece Sabor Bárbara, Sabor Bárbara, Sabor Propelar Capito S, 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 S Venos de Cristal Latin Brother Bárbara, Huesito Luka El Autopip Así, señor Bárbara, Sabor Manzata Ya me robo mis pastillas Sablozo 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 Rigo Ahí nomás, amigos Dios Manzata ¡Gracias!